Hoy, 15 de noviembre de 2022, le he hecho 24.960 kilómetros en un año y me han hecho la primera revisión que han mirado los niveles líquidos, se le habrán metido el ordenador para ver si tiene algún fallo o alguna cosa. Aquí en el menú hay una zona que es aquí en el coche, no quiere funcionar, este botón no me gusta nada, y aquí abajo del todo le das a comprobar el nivel de presión, el taller y ningún fallo, tampoco habrán mirado mucho.